Eh... Nuevo Eh... Sí, sí, sí. Dos y dos. Yo caí con el naranja. Tú caí con el verde, entonces. Pues yo voy con José. No, no, no. Yo voy con Pedro, entonces. Que nos tiramos asquerosamente normales. Nosotros todos. No, 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 no. ¿Y te ayudas de contra? No, no, no. Dos squads. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dos squads en Paradex. ¿Pero cerca de ustedes no? No. Estoy relajado. Vamos. Toda luz está conserida. Esta mierda de luz, marica. Pero, ¿otras algo ya? Sí. ¿Sí? Juego. Acá hay una cubu además, pero me cogí la pala. ¿Dónde marcamos? No. 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 Lo único que tengo. No hay más. Tampoco tienen nada Tengo una UCI Tengo una UCI Para abajo hay una Puede ser Ya tengo Va con la K Te doy una UMP si quieres hoy Te doy una UMP si quieres hoy Aca Esa la UMP La mejor que esta Tiene mas balas Tiene mas balas Ustedes ya empiezan a moverse o Si ya 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 Encontramonos en eso Donde esta Woody No mentira entran ustedes por ahi Y Hochi entramos por aca Hochi Pero todavia no entran Ustedes entran por ahi Ustedes todos entran por ahi Y nos encontramos aca El puto naranja Ya entremos Obviamente con cuidadito Calladito y todo el cuento O con los techos Que hay mucha gente que se hace en los techos Mucha gente No entran aca Entran aca Ven aca No entran aca No 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 ven aca Entran aca Salte No entran aca Vamos ¿Donde? Ah no, eran disparos, eran disparos Ok, hay un backpack del 2, un casco ¿Arriba tiene kit y eso? Pues me estoy curando Eh, tengo una 6x, pero... Pero no tengo arma, entonces... Osea, cógela, pero... Tengo bullet loops Toma una carga Carrió un chaleco del 2 Un casco del 2, perdón Muchas cajas, muchas, muchas cajas Están vacíos, bueno, que hay un... Hay una 6x8, ¿te la cojo? Eh, si dale Una caja, marica Mentira, ya sé por qué la voy a cambiar PSV ¿Y extended? Ya tengo, ya tengo Vale Es como una armada .5 No tengo nada acá ¿Qué armas tiene...? Ah, acá hay QBZ Tengo una base aquí para alguien Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba En, 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 en En, en, en Ahí donde tiene la granada ahí Lo maté, lo maté Uy Sí Tremendo, güey Lo maté, lo maté, ojo lo maté porque falta... Falta ese equipo ¿Dónde...? ¿Dónde? ¿Cómo estuvimos? ¿Cómo estuvimos acá? Por acá, por la izquierda Pero por la izquierda Ah, por acá, por acá Uy, uy, uy Muy bien, revivenlo, revivenlo, revivenlo Revivenlo Ya, 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 ya lo vas Listo Igual pilas dos ¿Murió una, o...? No, 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 no Marica, aquí, por acá Por acá, marica, Pedro ¿Dónde, dónde? Murió, marica Puta Ahí también murió ese man Sí, baila Bueno Eso igual no se siente, así que todo bien Cuidado, marica Pero por ahí tengo... Yo tengo el chikpak Ah, no Ah, bueno, Liz ¿Eso no se siente malparido? No, eso no se siente, todo bien Ay, hijo de puta Te desperté, mi amor, o te lo sé Te deja dormir, que ella maneja, ¿no? Lástima Sí, me moré un juego este y ya me voy a dormir ¿Qué hacemos? A ver, estamos en zona Mira ¿Quién tiene la 6x, tú, Hochi? No, pero si yo la tengo acá Toma Lol No esperas tener un número de texto La coja más O sea, tenías Hochi, ¿cierto? Yo creo que yo tenía una Creo Justamente a esta zona del Triángulo Dorado Es que yo mirando para el piso Tú no me dijiste tiempo que estaba en la montaña Si no lo mato No, porque yo estaba mirando para el piso, wey Ah, no ¿Está tu caja acá? Ahí, ahí, ahí ¿Se teñó o no? No ¿Qué hiciste en la 6x? Yo creo que eso no va a tardar donde entonces, marico No, no, no ¿Dónde está el otro muerto que tuvo uno? Bueno, el de por acá Hace más de 50 años Uno de esos niños Fue... El Chapo Bosco Mira, mira Es que vaya este marico Espera, espera ahí ¿Para dónde nos vamos? Qué mierda ¡Shh! Te amo, mi amor ¿Todo una acá? No, no te vamos a usar Seguro... Ochi, termina la cámara de Woody por si acaso ganamos Ah, ok ¿La grabación? Uh-huh será grabante un disparo, si que armas tienes tu ahi? acá y... no se que hacer, no se para donde ir vamos a la parte mas o menos de bootcamp si podrían estar aquí de cierre pero esta muy lenta no, con el salto hay que tener cuidado con este complejo de casas porque aquí es complejo de casas tu condominio, tu unidad tiene el microfono asqueroso tiene ventilador hochi donde estarán por dios y 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 señales de vida y para allá el frente va si el frentecito en este complejo de casas veinticinco y y y y y y nos vemos gente todavía en la casa en la casa acá están están aquí dentro de esta casa acá de la larga van a salir van a salir están riendo están riendo un negro no hay para adentro el frente al frente allí policía de mano izquierda ahí por la entrada estaba Pedro otro dentro Pedro otro dentro hay uno por fuera hay uno por fuera uno fuera de la casa te la encuentras ahí no te va a salir ah no pero ahí te la vas a encontrar está dando toda la vuelta Pedro pero te está dando la vuelta Pedro Pilar escóndete papi no que haces ahí oh my god que haces aquí hay una M24 viste uy marica la derecha 160 hay alguien bajando la montaña ven vamos acá sigo acá sigo acá sigo acá sigo acá a la casa marica alguno tenía un acá hay M24 acá hay hay que no sale que está cascado M24 viste cerramos la puerta cerramos la puerta hay un medki de atrás creo hay un medki de atrás yo creo hubo ahí no no el que tuviste ¿dónde está? el que tuviste el enemigo la montaña 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 Ya viene a 4X No, no, coge la M24 Ya lo que di, ya lo que di Uy tiene muy mala armadura, marica Conseguirlo Bueno, no hay 70, Pedro ¿Qué escucho gente? No quiero ir por el de acá Aquí, aquí lo veo, aquí lo veo Murió Marica, creo que acabamos contra un squad No sé, pero no No tenemos más mira de nada Marica, ahí está gigante ¿La quieres? Marica, ahí quiere la montaña Pero la montaña por Más al NW, marica Por ahí los vi No, no arriesguemos Ahí como por 350 Más o menos en esa montaña Más a la izquierda Más arribita Míralo ¿Dónde? Creo que por 310 Pero no sé Creo que no Estamos muy cerca de la zona Yo creería no salir ¿Tiene granadas? ¿Tiene granadas? Sí, una Dos Tratarte como Como conseguir granadas Yo tengo 3 Acá hay piedras Atrás, atrátame Atrás 185-2 No, qué asco No, qué asco Es solo uno Me voy a curar ¿Ya murió uno? Uy, saca a la otra Falta uno Falta uno No sé dónde esté Creo que se deberían separar un poquito Sí Voy a curar esta roca acá No vete a moverte, güey ¿Crees que está en la bodega? Me dieron no sé dónde A la izquierda, a la izquierda A la izquierda En la montaña ¿Me curo? Me curo Estoy en zona Por allá, marita No 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 De atrás De la construcción 3025 Ya lo vi, ya lo vi 30 Se acostó Ahí está Espera acá, 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 acá Es un arreglo Eso ¿Tienes humo? Humo no Aquí está 30 en el árbol Algo Es un arreglo No, al otro No La No 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 Lo No No Arreglo No Es un arreglo La Es La 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 ¡Suscríbete al canal!